Hola que tal amigos de Tecnolay PR, gracias por estar en este nuevo video y este video va a ser algo corto, le quiero mostrar que es lo que sucede cuando uno utiliza o guarda el celular en un pantalón en el bolsillo, el cual nos trae algunos problemas, y uno de los problemas que estamos presentando en este iPhone 5, es que cuando intentábamos cargar el dispositivo, no cargaba y usted se preguntara, ¿y por qué? ¿por qué no estaba cargando el dispositivo? Bien, al conectar, al nosotros conectar el cargador al puerto, este que está aquí pues no, no cargaba, debido a que en este conector, ya tenía residuo, lo que es polvo, lo que es como pelusa dentro del conector, el cual impedía que al conectar nuestro cargador pues así mismo se cargara el dispositivo, aquí le vamos a mostrar que era lo que tenía y que era lo que estaba impidiendo de que cargara nuestro dispositivo, aquí lo pueden ver, ya lo hemos sacado y observen como ahora nuestro dispositivo iPhone 5 al conectarlo ya vuelve a cargar así, esto es un consejo que le da su amigo Eric S. Cruz para que esto no le pase aquí, nos despedimos hasta el próximo video este es Eric S. Cruz para el canal de Tecnolive PR nos vemos en el próximo video chau